En los últimos años hemos visto cómo el mercadeo se ha ido retransformando y readaptándose a las nuevas conductas del consumidor. La inteligencia artificial y la integración de nuevas herramientas y tecnologías nos permiten realizar tareas más rápidamente, generar contenido y hasta predecir tendencias con mayor precisión. Esto nos lleva a reaprender y reajustar la manera en la que se trabajan las estrategias. Ya no se trata solo de vender productos, sino de recrear experiencias mucho más significativas para los clientes. Ahora lo importante es la personalización y la conexión emocional para construir relaciones duraderas. ¿Qué será lo próximo? Reshaping Marketing. Debemos adaptarnos constantemente para satisfacer las demandas cambiantes de nuestros clientes y seguir siendo relevantes en un mundo cada vez más competitivo. No se trata de reinventar la rueda, se trata de... Reshaping Marketing for the next possible.